Estamos con el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy. Fran, lo primero, enhorabuena por el partido. Gracias. ¿Qué importante es esta victoria por el condicionante de lo que ocurrió el miércoles, anímicamente y físicamente, con prórroga, con perder de la manera que hizo el penaltis? Se planta aquí el equipo, hace un partido muy serio y se lleva a tres puntos. ¿A qué te salen? Pues a todo, a la expedición, a gloria, ¿no? Porque para nosotros es una temporada complicada y nos ponemos con seis puntos y veníamos de un traspié, de un varapalo importante en Copa, que para nosotros teníamos mucha ilusión depositada y el equipo venía en el aspecto físico mermado y anímicamente, pero hoy hemos hecho un partido creo que serio, en lo cual ha primado la posesión de balón porque veníamos cansados y creo que los chavales han hecho un partido en el cual hemos sido superiores. Lo hemos ganado a última hora, pero lo deberíamos haber ganado con antelación. Muy serio el equipo atrás, mostrándose la idea defensiva sobre un gol en tres partidos y creo que lo decías en la previa, el año pasado el equipo no arrancó bien, era recién ascendido, pero es que dos puntos en ocho jornadas para seis en tres y a esta hora, aunque eso va a perder, el paraverá mirar desde más arriba a todo el mundo. Hombre, el año pasado, recuerdo la octava jornada, ya dábamos dos puntos, ya dábamos golistas. Pues ahora, pues hoy, hasta que jueguen esta tarde, pues iremos primero, seguro. Pero bueno, lo importante es haber sumado puntos, lo importante es haberse recuperado de un traspiés o de un varapalo, que de cara a la liga no es importante, pero de cara al estado anímico y social sí. Y ahora pues a recuperar y preparar con tiempo el partido del domingo de la liga. Rotaciones, importante. Hoy ha dejado en el banquillo a jugadores que lo habían jugado todo. Luego dicen que Fran Elcoi no rota, pues hoy saca un equipo novedoso, vamos a decir, utilizando a todos los jugadores igual que el otro día, y el equipo se ha dado una victoria importante. Sí, eso es vital. ¿Por qué? Porque al final hubieron jugadores que acumularon 120 minutos el otro día, más el partido entero de la Almería, y hay que refrescar. Y han entrado, se han quedado jugadores como Abel, Oscar, Oca, Víctor Andrés fuera, y han entrado gente que ha competido y fenomenal. Muy bien, pues enhorabuena y buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Venga.